Mi hermoso Arcángel Rafael, ¿qué tienes para los Capri en estos momentos? ¿Qué les puede aportar alguna ayuda? ¿Qué tienes para los Capri en estos momentos que demandan tu ayuda? ¿Qué quieren escuchar un mensaje de tranquilidad y de sosiego? Y vamos a ver mis hermosos Ángeles de la Guarda, ¿qué tienen que decirte en estos momentos? Bueno, pues me están diciendo para los Capri que tenéis que beber más líquido, sobre todo agua, porque necesitáis hidratar vuestro cuerpo, sobre todo ahora en el verano. Y la oración del Arcángel Rafael. Amado Arcángel Rafael, gracias por guiarme y animarme a que beba más agua, a fin de que mi salud, mi energía y mi apetito sean cada día mejores. Y tenéis otra, bueno pues os están diciendo que si tenéis algún tema de salud que os preocupe, el Arcángel Rafael ya os está diciendo que cambiéis de médico, aquí lo tenéis, que cambiéis de médico para que os pueda asesorar sobre aquello que os está preocupando en la salud. Y la oración del Arcángel Rafael, amado Arcángel Rafael, gracias por conducirme hacia el mejor terapeuta que existe para mi situación. Amén. Sobre todo si tenéis algún tema de salud en estos momentos que os preocupa, encomendaros también al Arcángel Rafael, porque él estará ahí también para guiaros y apoyaros en estos momentos. Tu ángel de la guarda te dice, gracias, he aquí el corazón agradecido de una persona a la que recientemente ayudaste de una forma u de otra. Yo tu ángel de la guarda, quiero que a mi vez agradecerte el amor incondicional que emana de ti. Por la tierra, la humanidad y todo lo que vibra alrededor. Gracias, gracias, gracias. Estás bendecido por toda la eternidad. Que la paz, la gracia, el amor te guíen todo a lo largo del camino sagrado. Bueno, pues este es un hermoso mensaje de gratitud de tu ángel de la guarda, porque la verdad que tú siempre has estado también ahí aportando lo que has podido a los demás, y ahora es el momento de que recibas también toda esa ayuda y ese apoyo que necesitas en estos momentos. Gracias, mi hermoso arcángel Rafael. Gracias.